¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a www.catamarcaesnoticia.com.ar Compartimos ahora con ustedes los titulares más destacados para Catamarca en este día. Crecen las muertes por accidentes de tránsito. Las muertes por accidentes de tránsito en la provincia ya son 13, a lo que se suma una persona más que se encuentra con muerte cerebral. Julio Sánchez Reynoso de Fabiatka consideró que hay falta de conciencia de la población y demasiada flexibilidad de la justicia para la aplicación de sanciones cuando se infrigen las leyes. Demoras en la implementación de la tarjeta alimentaria. El Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castañeto, estuvo presente en Catamarca para acompañar en su visita la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. El funcionario indicó que la provincia no se instrumenta la tarjeta alimentaria debido a demoras en la ejecución por parte del Ejecutivo Provincial en el programa. Se siguen infringiendo las normas. Relaciones institucionales de la Policía informó que se realizaron alrededor de 10 operativos de control vehicular. De las 1.500 motocicletas controladas, 70 fueron demoradas, 80 secuestradas por falta de papeles y cumplimiento de las medidas de seguridad como la utilización del casco.